El vídeo del curso de Micología, ¿de acuerdo? Yo soy el doctor Marcos López y trabajo en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Lerma. Y bueno, todos tienen los datos de mi descripción, si acaso tuvieran algún comentario o duda en caso de que deban resolverlo. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el primer grupo de contenidos que les indicaba en el vídeo introductorio que se refería a las líneas generales aplicables a todos los hongos. Bien. ¿Qué es lo que vemos en esta diapositiva? Bien, lo que estamos observando aquí es un resumen del árbol filogenético de todos los organismos vivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que está escrito en esta representación gráfica, en este cladograma, en el árbol filogenético, son grandes grupos taxonómicos. ¿De acuerdo? Simplemente voy a referirme a unos cuantos que son de especial relevancia para que podamos localizar, ¿sí? Desde el punto de vista taxonómico, filogenético, el lugar donde se encuentran los hongos. Bien, en este árbol, pues todo árbol debe tener una raíz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta raíz corresponde a Luca. Acuérdense, Luca es la verbiativa en inglés del primer ancestro común, ¿sí? El last ancestor unique common, ¿no? El único ancestro común a todos los organismos. Y lo que vemos que a partir de este organismo se diversificó la vida en tres grandes dominios, que son las categorías taxonómicas más grandes, ¿no? Tenemos las bacterias, las arqueas y luego los eucarias, ¿sí? Y acuérdense que las bacterias y las arqueas se caracterizan por tener una pared celular y por no tener una membrana que rodea el material genético y lo aísla del citoplasma celular, ¿de acuerdo? Tanto bacterias como arqueas no tienen esta membrana interna, la membrana nuclear. Por lo tanto, no podemos identificar claramente a la luz del microscopio, ¿sí? Un núcleo, ¿de acuerdo? Bueno, esta parte de aquí la vemos más en microbiología. Como estamos en micología, y veremos más adelante que los hongos son organismos eucarióticos, pues nos vamos a centrar en la parte de la derecha del esquema. Y en este sentido, vemos que en el dominio eucaria está señalado en un color amarillo tenue el término fungi, ¿sí? Que alude a los hongos, ¿de acuerdo? Bien, simplemente para que entiendan que los hongos, ¿sí? Son organismos eucarióticos que están en la misma rama de los organismos macroscópicos que por excelencia todos conocemos, ¿sí? Animales y plantas, ¿sí? Hay algunos otros organismos que están representados en el árbol, pero no me parecen ahora conveniente mencionarlos. Bien, fíjense. A continuación, voy a enumerar una serie de características que podemos encontrar en todos los hongos, prácticamente, ¿sí? Hay alguna salvedad, porque siempre en biología encontramos excepciones, pero con idea de generalizar varios elementos que son morfológicos, pero que también son funcionales, podemos enumerar una serie de elementos, de aseveraciones que puede relacionar todos los hongos. Y en este sentido, primero decir que todos los hongos son eucarióticos, ¿de acuerdo? Todos los hongos son eucarióticos. El hecho de que sean eucarióticos, simplemente les recuerdo de la clase de biología molecular, significa que desde el punto de vista de la complejidad de su biología molecular y su fisiología celular, están un escalón arriba sobre los prokarióticos, ¿sí? Sobre las bacterias y sobre las arqueas. Por lo general, los organismos eucarióticos son aquellos organismos que tienen mecanismos de regulación de la expresión y mecanismos, digamos, de control y redes genómicas más complejas que los prokariotas. No significa que tengan mayor capacidad adaptativa, no. Estamos hablando de que tienen mayor complejidad. Y acuérdense que la complejidad deben entenderla como aquella palabra que alude a redes, ¿sí? Redes de interacción que contienen dos tipos de elementos, interactores e interacciones. Cuanto mayor es, tanto cuantitativamente como cualitativamente, los elementos que configuran una red genómica, más complejidad intrínseca tiene ese organismo, ¿de acuerdo? Entonces, los hongos son sustantivamente más complejos que las bacterias y que las arqueas. Fíjense, la otra característica fundamental que podemos hablar de los hongos es que crecen típicamente formando filamentos, filamentos que se denominan ifas. Bueno, este elemento tiene especial relevancia cuando lo enfocamos de una perspectiva funcional, ¿sí? Una perspectiva funcional. ¿En qué sentido? Fíjense, el hecho de que los hongos crezcan en forma filamentosa tiene un efecto fundamental sobre una de las variables que afectan a la regulación homeostética de los organismos, ¿sí? Que es su grado de exposición al ambiente, ¿de acuerdo? Yo suelo poner este ejemplo, pero creo que es entendible para que podamos aterrizar exactamente a la idea a la que me refiero. Si ustedes pelan una patata, solo le quitan la piel y la introducen al aceite hirviendo, ¿sí? Y pelan la misma patata, pero la hacen láminas muy pequeñas, ¿sí? Como las que encontramos en las bolsas de estas de botanas. Entonces, y las ponen al aceite hirviendo, el tiempo en el cual la patata se fríe completamente es mucho menor en aquella sartén donde la patata está rebatada en finas láminas. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayor cantidad del volumen de la biomasa de ese organismo está expuesto al calor del aceite. ¿De acuerdo? Este parámetro, esta variable, la van a conocer, y en mis cursos de fisiología vegetal y de microbiología y ecología microbiana también me refiero a ella, como la relación área-volumen. ¿De acuerdo? Cuanto más expuesto está un organismo al ambiente, ¿sí? Cuanto mayor es la relación área-volumen, mayores implicaciones tiene eso respecto a su mecanismo de regulación homeostático. ¿Sí? Hay un vídeo de regulación homeostática, si no recuerdo mal, es en biología molecular o en fisiología vegetal, ¿sí? Que me gustaría que retomaran para entender el concepto de regulación homeostática y la relacionen con esta característica, la propiedad o la relación área-volumen. Sumado a que tienen esta enorme relación área-volumen, este enorme grado de exposición al ambiente y conjuntándolo con que son organismos que viven bajo el suelo, ¿de acuerdo? Esto permite entender muchas de las funciones, tanto de sus rutas metabólicas, como de sus proteínas, como de sus mecanismos adaptativos. ¿Sí? Entiendan que los hongos deben tener la forma óptima para poder distribuirse en el suelo de forma que interaccionen de la mejor manera con plantas vasculares y sean capaces de buscar recursos, ¿de acuerdo? Fuentes de carbono y nitrógeno y agua. ¿Sí? Si pudieran imaginar cómo es la matriz edáfica, el suelo, el suelo es un cuerpo, un elemento muy heterogéneo. ¿De acuerdo? Muy heterogéneo. Para poder distribuirse y sondear grandes cantidades de volumen, el elemento más propicio es la forma filamentosa. Aquí lo vemos con los hongos, pero también lo vemos con las raíces en las plantas, que también tiene una forma filamentosa. ¿De acuerdo? Por consiguiente, estos dos elementos, las raíces de las plantas y la forma ifal de los hongos, configuran un horizonte de convergencia evolutiva. ¿De acuerdo? Hubo una radiación adaptativa de distintos tipos de organismos con el objetivo de anclarse y sondear grandes volúmenes de suelo. Esa es la razón que explica que los hongos tengan esta forma ifal. ¿Sí? Bueno, es otra de las características que de forma general podemos ascribir al grupo de los hongos. ¿Qué otra característica? Bien, los hongos son organismos heterótrofos, o también les pongo aquí quimiorganotrofos. Bueno, ¿qué significa esto? Este término simplemente está aludiendo a una de las categorías de los metabolismo presentes en los organismos. ¿De acuerdo? El hecho de que sean heterótrofos deben entenderlo como que utilizan materia orgánica, pero que es una materia orgánica previamente constituida por otros organismos. ¿Qué significa esto? Que si podemos subdividir los organismos en función de su metabolismo, hay unos que incorporan biomasa a los ecosistemas. ¿De acuerdo? Aquellos organismos que incorporan biomasa a los ecosistemas son los fotootótrofos o los quimiolitótrofos. Es decir, a partir de fuentes inorgánicas obtienen energía y esa energía la utilizan para obtener elementos del ambiente que pasan o transitan de una forma inorgánica a una forma orgánica. Por lo tanto, lo que hacen es incorporar biomasa a sus organismos. ¿De acuerdo? Una vez que esta biomasa entre los organismos, se incorpora energía al sistema en su globalidad, puesto que los organismos forman parte del ecosistema. ¿Sí? Ya que esta materia, que previamente era inorgánica y ahora se convirtió en orgánica, terminó su ciclo vital y entonces quedó depositada en el suelo, entonces los hongos utilizan esa materia. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente hay que hacer un pequeño mártiz. Y el hecho de que sean heterótrofos es la introducción para que podamos establecer una subcategoría dentro de los hongos en este rubro. ¿Sí? Los hongos son heterótrofos pero pueden actuar como necrotrofos, es decir, como organismos que aprovechan materia orgánica pero que no está viva, ¿de acuerdo? Es materia orgánica muerta. Y también pueden fungir como biotrofos, es decir, como patógenos. Obtienen energía previamente configurada pero que forman parte de organismos vivos. Entonces, cuando hablamos de necrotrofos nos estaremos refiriendo fundamentalmente a otra función de los hongos que la explicaré más adelante y que podemos reducirla o simplificarla con el término de saprofítica. ¿De acuerdo? Saprofítica. Mientras que cuando encontremos hongos biotrofos estamos hablando fundamentalmente de hongos patógenos. De los más famosos son los citopatógenos que tienen especial relevancia, como pueden imaginar por el término, en el área agrícola. ¿De acuerdo? Esto con respecto al tercero de los rubros. Voy a continuar y en el número 4 alude a un elemento estructural que forma parte de la biología celular de las células de los hongos y es la presencia de pared. ¿De acuerdo? Si recuerdan, en biología celular y en biología molecular hacíamos una serie de correlación entre las diferencias y similitudes que encontramos entre los diferentes tipos de células. Las células bacterianas se caracterizan por tener pared. Lógicamente es una pared de peptidoblicano desde el punto de vista bioquímico. Es notablemente diferente. Pero para el tema de los eucariotas tenemos varios tipos de organismos que desarrollan pared celular. Las que todos ustedes conocen son las plantas. ¿Sí? Cuya pared celular está constituida por polímeros de celulosa, hemicelulosa, pectinas. ¿Sí? Para el caso particular de los hongos también sus células se rodean por pared. ¿Por qué las células de los hongos requieren pared? Bien. La razón fundamental es que en el suelo, ¿sí? La heterogeneidad de las condiciones y el grado tan elevado de exposición a las variaciones ambientales derivaron en que estas células debían tener algún método de contención para poder adaptarse a los diferentes tipos de gradientes de toda naturaleza, tanto biológico como físico-químico, que encontraban en el suelo. ¿De acuerdo? El hecho de tener una barrera física hace que el interior de la célula del hongo, ¿sí? pueda atenuar, pueda amortiguar la presencia de determinados elementos en el ambiente, ¿sí? Pueden ser la presencia de metabólicos secundarios y bacterianos, pueden ser la presencia de cualquier otro tipo de sustancia tóxica o las altas concentraciones de azúcar. Puede ser una lista ingente, ¿de acuerdo? De muchos elementos. Bien. Desde el punto de vista bioquímico, aunque luego me centraré un poco más en la pared celular, ¿qué podemos indicar respecto de la pared celular en los hongos? Que está constituida por polímeros también, de moléculas de naturaleza glucídica, pero que no es celulosa, ¿de acuerdo? Son básicamente quitina y glucados. Bien es cierto que hay un grupo de hongos, son los homicetes, que su pared celular sí está constituida de celulosa, pero es, digamos, como un paréntesis dentro del reino de los hongos, ¿de acuerdo? Bien. Y otro de los elementos que podemos nombrar, un carácter general, sobre todo los hongos, es que tienen células que son típicamente haploides, ¿de acuerdo? Acuérdense que la haploidía es un término que alude al número, o la haploidía en general es un número, es un término que alude al número de copias que tiene un alelo dentro de un genoma, ¿sí? Si hablamos de un núcleo haploide, de una información haploide, hablamos de que tiene una copia, ¿sí? Tenemos diploide, pues dos copias, tres copias, triploide, tetraploide, pentaploide, etcétera, ¿de acuerdo? Y bien, el hecho de que tengan núcleos haploides es una característica particular, pero luego hablaré de que, a pesar de que los núcleos son haploides, las células, ¿sí? No siempre son haploides. A veces tienen, desde el punto de vista de funcionar, una configuración diploide. Vamos a encontrar dos núcleos separados, en lo que llamaremos una configuración N más N, o un micelio dicariótico, pero eso lo veré un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bien. Todas estas diapositivas que tengo aquí, la parte de la IFA, creo que antes se me pasó, creo que es interesante que hayamos esa imagen al microscopio electrónico, ¿sí? Donde podemos ver estas especies de filamentos, que lógicamente son microscópicos, por lo tanto posibilita la penetración entre los espacios completamente minúsculos que encontramos en el suelo, ¿sí? Esta es, le digo, es la característica, la confluencia evolutiva, la convergencia evolutiva que hubo con las raíces de las plantas, que de la misma manera optaron por esa morfología filamentosa con la idea de obtener nutrición mineral y agua del suelo, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tenemos un esquema general de una célula fúngica, pero lo veré un poquito más detallado en una diapositiva posterior. Bien. Otro elemento, otra noción que es interesante es lo que llamamos dimorfismo, ¿de acuerdo? El dimorfismo es un término muy utilizado en biología, normalmente hablamos de dimorfismo sexual, entendiendo que hay unas características morfofisiológicas que pueden ascribirse de forma diferencial al género masculino o al género femenino, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de dimorfismo en hongos, lo que estamos diciendo es que las opciones en las que un hongo puede crecer es dual. En este caso, tenemos un ejemplo que es el de cándida albicans, que puede crecer en forma levaduriforme o en forma ifal. La forma ifal, que es lo que pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, se refiere simplemente a una célula primordial, ¿sí? Que empieza a germinar, ¿de acuerdo? Empieza a germinar y empieza a producir ese filamento, ese tipo de estructura hialina característica, ¿no? Pero cuando crece de forma levaduriforme, estamos hablando de que el hongo no desarrolla esta característica, esta morfología filamentosa, sino que las células son más esféricas y los procesos de reproducción son por, digamos, fisiocelular, por bipartición, ¿de acuerdo? Hay un proceso de mitosis y se generan dos células a partir de una célula. Bien, esta característica es interesante cuando hablamos de los hongos porque es poco común, ¿sí? Es poco común desde el punto de vista cuantitativo. La mayoría de las especies de los hongos no son dimórficas, ¿sí? Bajo determinadas condiciones ambientales, hay especies que pueden transitar a crecer a una forma levaduriforme. También se denomina plasmodial, porque es una especie de plasmodio, de una especie de masa viscosa que no se extiende de forma filamentosa, sino que crece como una especie de manta, una especie de capa viscosa, de mermelada, que crece sobre la fuente de carbono y nitrógeno, ¿de acuerdo? Y aquí les digo simplemente, les pongo el ejemplo de Candida albicans, pues que es un exponente característico. Bien, fíjense, desde el punto de vista funcional, ¿sí? Desde el punto de vista funcional. En esta diapositiva les muestro los tres funciones, las tres grandes categorías de funciones en las que podemos ascribir a los hongos, ¿sí? Y en este caso podemos simplemente aclarar que los hongos requieren, como les comentaba antes, materia orgánica y fuente de energía, ¿de acuerdo? Una fuente de energía para poder generar sus cuerpos, sus organismos. Y las maneras en como pueden obtener materia orgánica y energía podemos subdividirlas en estas tres categorías. Del punto de vista funcional, en el marco del ecosistema, donde están viviendo los hongos, ¿sí? En este caso podemos ver que los hongos pueden crecer como un parásito. Les decía antes que a estos hongos los denominamos como biotrofos. ¿Por qué? Porque la fuente de energía y materia a partir de la cual están obteniendo ellos sus recursos es un organismo vivo. Por eso se dice parásito o patógeno. Acuérdense que el parásito involucra una relación parasítica en la cual hay un parásito y un hospedador, un huésped y un hospedador. Bien, les digo que la mayoría de los parásitos en los hongos de más relevancia, que fungen de forma parasítica, son organismos de especial relevancia en agricultura. ¿De acuerdo? Hongos, biotrofos, fitopatógenos. Más adelante tengo un par de ejemplos que son de especial relevancia para que ustedes los contemple, porque hay bibliografía muy profusa en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, la primera es como parásito. La segunda es como simbionte. ¿Sí? Como simbionte. Bien. Bien. Simplemente aquí nada más les pongo una relación parasítica. Tenemos un hongo, un lactarius deliciosos, que es un vasilio emigente característico. Lo veremos en el curso, que está sintoparasitado por otro hongo. En este caso es un infomicio sublateritivo. ¿Sí? Simplemente cuando lo vean, si lo podemos ver en el campo, el lactarius se vuelve mucho más denso. ¿Sí? Se vuelve más denso y tiene una capa característicamente blanca, fungiendo, o cubriendo su imenio. Lo veremos luego más adelante lo que es el imenio. Fíjense. En el segundo punto, en su parte como simbionte, debemos aludir a un término fundamental, que es el de micorriza. ¿De acuerdo? Las micorrizas son asociaciones que se establecen entre hongos y plantas vasculares. ¿De acuerdo? La asociación entre hongos y plantas vasculares es simbiótica. ¿En qué sentido? En que la asociación genera beneficios para ambos elementos de la interacción. ¿De acuerdo? Por parte de la planta se obtiene un mayor input, un mayor flujo de distintos elementos minerales, pero pueden ser entre los más relevantes, nitrógeno y fósfero, y también agua. ¿De acuerdo? Mientras que por parte del hongo hay una serie de metabolitos secundarios de exudados radicales que espele la planta hacia el suelo y que le permiten al hongo obtener otra serie de beneficios, además de un anclaje a una parte particular del hábitat, de ese nicho ecológico donde sobrevive. En la fotografía vemos una plántula tepinus asociada a una micorriza del género boletus, que es otro hongo, ya veremos que es un vasileníste, pero que lo veremos más adelante. Y finalmente, la otra manera en cómo pueden crecer los hongos es mediante esta versión fisiológica, que es la saprofítica, utilizar el saprofitismo. En este sentido, son hongos necrotrofos, utilizan materia orgánica, ¿de acuerdo? Que está muerta, que alguna vez perteneció a los organismos, pero que cuando ellos la utilizan está muerta, ¿sí? En la diapositiva, simplemente les pongo el trametes cinabarina, que es un hongo del grupo, simplemente se lo adelanto que luego se lo voy a aclarar en otro vídeo posterior, de los afiloforales, de los hongos imputrescibles, imputrescibles, de crecimiento bastante lento, de un crecimiento razonablemente perpetuo, si las condiciones ambientales lo permiten, pueden encontrarlo durante época seca, en el año, ¿sí? Y, bueno, particularmente, esta última de las funciones, la saprofítica, y lógicamente, la simbionte, en asociación con plantas vasculares, son las dos funciones de los hongos que más relevancia tienen a nivel global en el ecosistema, ¿sí? Porque posibilitan el incremento de biomasa, el input de energía en los sistemas, a través de facilitar, fomentar, propiciar, o incrementar la captación de energía luminosa, y, por lo tanto, tener mayor cantidad de biomasa fotosintéticamente activa por las plantas, que posteriormente revertirá en el ecosistema. Esto es un elemento fundamental que, además, permite entender el crecimiento ecosistémico, ¿sí? A nivel, les digo a nivel global, ¿no? Porque es una función directa de la intensidad de la fotoautotrofia. Y, finalmente, la segunda de las opciones más interesantes, que es la saprofítica, que permite entender el proceso de reciclaje de nutrientes en el sistema y, por consiguiente, de la liberación de muy bajos niveles de entropía. ¿De acuerdo? Los hongos recirculan la materia orgánica y, a través de rutas metabólicas entre hongos y bacterias, posibilita que gran parte de estos elementos vuelvan a estar presentes en el ecosistema. Hay un reciclaje continuo. ¿De acuerdo? Bien. Les decía antes que tenía un par de ejemplos que me parecían de especial relevancia sobre hongos biotrofos. ¿Sí? En esta imagen les pongo los efectos que se pueden apreciar en distintas plantas de interés agrícola. En este caso vemos las patatas, los tomates, ¿sí? Aquí no veo exactamente qué planta es, pero lo que pretendo mostrar con esta diapositiva es que estos hongos biotrofos a veces tienen un rango de afectación, de distribución en plantas de interés agrícola bastante alto. ¿Sí? Estamos hablando ahora de phytophthora infestans. ¿Sí? Supongo que quizá varios de ustedes han oído hablar del Día de San Patricio. ¿Sí? El Día de San Patricio es un día que se conmemora o se radia el mundo de su conmemoración en Estados Unidos y que tiene que ver o tiene un origen irlandés. ¿De acuerdo? Acuérdense que las patatas es un tubérculo que es originario autóctono de América, ¿sí? Y que durante la época de la Nueva España se llevó a Europa. ¿De acuerdo? Las condiciones ecosistémicas del norte de Europa distan bastante de las condiciones donde estas plantas eran originarias. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la dieta irlandesa se empezó a retroalimentar, nunca mejor dicho, ¿sí? De patatas de forma pues continua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Las condiciones climáticas no sé exactamente el momento histórico en el que pasó, en el año exactamente no lo sé, ¿sí? Propiciaron una explosión, ¿sí? De, y distribución de esteocodéfitos, toroinfestas, que afectó fuertemente a las cosechas de patatas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto derivó en una gran carencia, un déficit importante de patatas en las dietas de los irlandeses, lo cual derivó en una crisis migratoria, en un flujo migratorio que finalmente desembocó en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, gran parte de las celebraciones del Día de San Patricio en buena medida se deben a la fisiología de Fitortora infestans que arrasó con las cosechas de patatas, les insisto, en esa época histórica. ¿Sí? Bueno, simplemente decir que Fitortora infesta no es exclusivo de patata, hay patógenos que sí lo son, este no es exactamente específico de patata, también afecta a tomate, al género licopérsico. Y, en la siguiente diapositiva, les muestro otro gran ejemplo, otro gran ejemplo de un biotrofo, de un fitopatógeno de muy amplio espectro y requete publicado en la bibliografía científica. Así que es Rizotonia solani, ¿sí? Rizotonia solani es un patógeno de amplio espectro. ¿De acuerdo? Me gustaría, si pudiera, profundizar en lo que se llama el concepto de G de patogenicidad. Pero, no sé si voy a poder, porque, pues, el curso, les insisto, se va a centrar sobre todo en las especies de mayor relevancia. ¿Por qué es importante Rizotonia solani? Precisamente, por la amplitud del tipo de cultivo que es capaz de atacar. ¿De acuerdo? Acuérdese que la agricultura, en sentido ecosistémico, es una actividad antinatural. Antinatural entendiendo que un curso normal de evolución ecosistémica no derivaría en grandes latifundios de fresas, pepinos, de judías o de tomates. ¿Sí? Hay una confluencia, una mezcla de distintas especies de vegetales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hongo es capaz de adaptarse y generar enfermedad en un cultivar en concreto, entonces, genera grandes pérdidas. ¿Sí? Le digo, por ejemplo, Rizotonia solani tiene fuertes afectaciones en la península ibérica. ¿Sí? Afecta a las cosechas de remolacha azucarera. Hay también mucha, mucha investigación en este sentido. Quizá valdría la pena simplemente dar una pincelada de lo que es el control biológico asociada precisamente al manejo integrado de fitopatógenos como Rizotonia solani. ¿Sí? Simplemente decirles que